Shalom y bienvenidos a todos Antes de iniciar la presentación Mencionamos que siéntanse con completa libertad para hacer mix de los audios o de los videos Que al cabo sinceramente hace falta en mi caso personal El tiempo y el equipo No solamente compañerismo pero equipo material Para producir algo de mejor calidad No es cosa fuerza Aquellos quienes les interesa ese tipo de trabajo Y si quieren recibir audios directos en forma Creo que es MP Olvide Pero Pues contactenme A el correo electrónico Yo diría S-A-L-A-Y-R-L-O-P 4-5 A-O-L-P Y pues veremos que podemos hacer Aunque testifico que El trabajo que uno cumple No es necesario ser reconocido Por la humanidad al cabo es que hay recompensa de más grande valor la cual nos espera sin embargo es cosa buena ayudarse uno al otro y pues aumentar las posibilidades de que algunos reciban el mensaje pero nunca debemos despreciar nuestros empiezos pequeños y nuestros trabajos humildes nuestra aportación o nuestra participación humilde y pequeña así empieza todo hay que no avergonzarnos de tal cosa que como he mencionado supongamos que sube una presentación yo a mi canal en YouTube L.O.G. Society Issachar o L.O.G. Society Español y supongamos que jamás es visto por nadie en el mundo jamás se pierde la información yo pierdo la copia original algo de esa naturaleza acaso perdimos acaso hace falta Rastafari en algo claro que no Rastafari es verdad el cielo Dios la tierra los pájaros que cantaban hacia atrás mientras uno grababa la presentación las criaturas que andan debajo de la tierra prestando oído todo esto testifica el hecho que el trabajo se se cumplió pero está en cada uno de nosotros sólo lo proponemos entendemos que la presentación es de gran valor pero pues en tiempos de dificultad uno se se confronta con una opción dedicar tiempo a embellecer la presentación para entretener Gracias.